Muy buenas familia de Generación Actual, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, a un nuevo análisis en domingo y en esta ocasión vamos a analizar uno de esos juegos que estaba prometido antes de que terminase el año, bueno más que prometido es que yo tenía muchas ganas de jugarlo antes de terminar este 2014, que en este caso como habréis visto ya en el título del vídeo es Sombras de Mordor, las Sombras de Mordor, juego ambientado pues en ese universo fantástico como ya sabéis del escritor de Tolkien, autor pues del Señor de los Anillos, del Hobbit, en fin, todo ese universo fantástico de la Tierra Media. Y bueno pues un juego que yo creo que vino precedido de no demasiado bombo, también es cierto que muchos de los juegos que han salido en estos últimos meses pues han quedado un poquito tapados por otros lanzamientos grandes, también de grandes franquicias, pues por ejemplo septiembre que es el mes en el cual salió este juego, pues fue el mes de Destiny, ¿no? Y luego vino toda la avalancha de lanzamientos, de Alien Isolation, The Evil Within, en fin, sagas que supuestamente o franquicias que supuestamente pues vienen con un poquito más de bombo que estas sombras de Mordor y de hecho yo mismo sabéis que dejé aparcado el lanzamiento de inicio porque el juego salió en septiembre. Ha salido hace poquito, hace dos semanas ha salido también en PlayStation 3 y Xbox 360, pero lo que es la versión de nueva generación que es de PC, Play 4 y Xbox One, pues salió a finales de septiembre y bueno pues yo como había tanto lanzamiento de por medio pues dije mira me voy a esperar un poquito y más adelante lo juego y bueno así ha sido, pues vamos a analizar aquí el juego. Yo tengo la versión de PC, ¿vale? Por si alguien se pregunta qué imágenes son las que van a ver, las imágenes que veis en este análisis van a ser de la versión de PC, ¿de acuerdo? Pues la que yo tengo en Steam y bueno pues nada, he entrado a decir que es un juego que para todos aquellos que sean aficionados al universo por supuesto de J.R.R. Tolkien, pues es un juego muy recomendable, pero la buena noticia y esto es lo primero que quiero dejar claro, es que incluso este es un juego que seguramente la gente que no conozca mucho de todo el universo este de Tolkien, del Señor de los Anillos, de la Tierra Media y tal, sigue siendo un juego disfrutable 100%, en mi opinión por lo menos, ¿vale? Porque es un juego que está hecho de una manera que aunque tiene guiños, por ejemplo pues a la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? A lo que sean las películas, o bueno, al libro en este caso, a pesar de eso, aunque tiene algún guiño como digo, y también al Hobbit por supuesto, pero no tiene nada que ver tampoco en lo que es la historia de por sí, es decir, el argumento, lo que tiene la historia principal, se puede seguir perfectamente, aunque no sepáis de qué va el tema. Es cierto que el juego tiene, por ejemplo, una base de datos en la cual te explican cosillas, ¿no? Pues te explican localizaciones, por ejemplo, pues te hablan de el monte del destino, ¿no? Te hablan pues de Barad-Dur, la Torre Negra, donde, bueno, donde vive el, donde está refugiado siempre el Señor Oscuro, ¿no? Sauron, y todo eso, pues claro, la gente que ya conozca el universo del Señor de los Anillos, pues sabe de qué va el tema, habrá gente que no, pero aún así, como te lo explican todo, pues yo creo que se puede seguir bastante bien la trama, ¿no? O por lo menos lo que es la información del juego, ¿no? Del universo del juego. Y luego lo que es la historia en sí, pues realmente no tiene ninguna vinculación apenas con las películas. Digo apenas porque hay un pequeño guiño, hay un personajillo que aparece, que bueno, que es un pequeño guiño y que la gente que haya visto las películas, pues reconocerá perfectamente, y bueno, pues yo creo que ha sido un gran acierto incluirle. No quiero decir nada, ¿vale? No quiero desvelar, pero yo creo que os va a gustar a aquellos que hayáis visto las películas. Y bueno, pues ya hablando del juego en sí, pues bueno, de entrada quiero decir que es un juego que técnicamente no luce a un nivel escandaloso tampoco. Es un juego que se ve muy bien, ¿de acuerdo? Pero tampoco es aquello una locura. Lo cual también es lógico porque estamos hablando de un juego, en cierto modo, de mundo abierto. Entonces, claro, en un juego de mundo abierto no puedes tener el mismo nivel de detalle y la misma manera de pulirlo todo que en un juego de interiores. Es decir, por ejemplo, Alien Isolation, que es un juego que estamos teniendo por aquí por el canal también, pues es un juego que, claro, se desarrolla en interiores. Entonces ahí puedes apurar mucho mejor, puedes optimizar mucho mejor. Sin embargo, en un juego de mundo abierto, pues es lógico que tienes alguna dificultad más en ese sentido y por tanto, pues el acabado es un pelín inferior. Pero bueno, que es un juego que se nota que es de nueva generación y se ve muy bien. Así que en ese sentido, en el apartado gráfico, el juego está muy bien, sale muy bien parado porque además es un universo que quien lo conozca, pues lo verá muy bien reflejado. Es decir, ver cobrar vida ese universo de Mordor, por ejemplo, con un apartado gráfico actual, pues yo creo que es bastante efectista y gusta mucho, por lo menos a la gente que le guste. A mí es que me gusta mucho el universo del Señor de los Anillos, por eso lo comento. Y bueno, y luego también los enemigos, lo que es el diseño y tal, pues está todo muy bien reflejado también. A nivel estético, el juego también respeta muchísimo ese universo de Tolkien. Y yo creo que eso era algo muy importante porque, bueno, al fin y al cabo es un juego que utiliza el nombre o la palabra perteneciente a la franquicia. En este caso, pues Tierra Media, Mordor y tal. O sea, utiliza todo el universo de Tolkien y por tanto, pues ahí mostrar un poquito de fidelidad yo creo que es un acierto. Luego el juego también, no he mirado de quién es la banda sonora del juego. Yo es que me lo he comprado digital, porque seguramente si lo hubiese tenido físico, no sé si trae manual de instrucciones, pero en caso de que sí traiga, aunque sea un pequeño panfleto, pues normalmente te vienen los créditos de quién ha hecho esto, quién ha hecho el otro, el director, el productor y tal. Y a lo mejor también te pone de quién es la banda sonora. La verdad es que no lo he mirado. Porque lo que quería decir es que no sé si la ha hecho la misma persona que la banda sonora de las películas, pero es que encaja como un guante la música en este juego. Está perfecta, está en el punto. Y la verdad que eso también es algo que parece que no tiene importancia, pero en un juego de este tipo, como digo, siendo un universo tan especial como es este, del Señor de los Anillos y de la Tierra Media, pues es un acierto que hayan sabido integrar ahí una banda sonora de... bueno, que guste, ¿no? Que sobre todo que recuerde mucho también a las películas, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a pasar ya un poco más a lo que es el juego en sí, a lo que es la mecánica jugable. El juego de entrada, os he dicho que es un juego mundo abierto, es un poquito estilo sandbox, es decir, tienes mucha libertad a la hora de decidir en qué orden haces las misiones, si quieres hacer misiones secundarias, cómo quieres moverte por el mapa del mundo, ¿de acuerdo? Y de hecho quiero contar una cosa, que es que justo cuando empiezas el juego, te encargan ya una misión directamente, se supone que es a modo de tutorial, al principio el juego te orienta un poquito y ya directamente te dicen, intenta ir hacia esta misión. Y yo me acuerdo de que en lugar de ir a por el primer capitán, que ahora os hablaré un poquito de esto de los capitanes, cogí y me fui por otra zona totalmente distinta, bueno, cogí, he cogido porque ha sido esta semana cuando lo he jugado, y entonces tomé una ruta completamente distinta y por el camino me encontré a otro capitán que no estaba previsto y entonces me cargué primero a un capitán que no era, por ejemplo, el de la misión que se supone debe ser inicial, ¿de acuerdo? Que seguramente es la que la mayoría de la gente ha hecho porque ya digo que el juego te intenta dirigir de forma bastante lineal a esa zona, por lo menos pues a modo de tutorial para que te acostumbres y todo eso, ¿no? Que la verdad que está muy bien hecho de esa manera, pero me refiero a que yo cogí un camino distinto y digo, a ver qué pasa si me voy por aquí. Y eso me gustó, me gustó porque el juego te permite incluso ir a tu aire, a tus anchas, ¿no? Por el mundo de, por la tierra de Mordor, puedes ir por allí, pues yo que sé, utilizando sigilo, que ahora también hablaremos un poco de los controles, pues eso, enfrentándote a enemigos que se supone que todavía no te debes enfrentar a ellos y eso la verdad que me ha gustado bastante. Te ofrece bastante libertad y eso siempre tiene que ser bienvenido. Entonces, bueno, el juego sobre todo lo que quiero comentar, porque había leído y había escuchado que el sistema de combate se parece muchísimo a los juegos de la saga Batman, estos que ha habido en los últimos años, ¿no? En la generación anterior, el Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins, que el sistema de combate se parecía muchísimo. Yo creo que decir muchísimo es poco, es que es prácticamente igual. Y... pero encaja muy bien. Yo quería verlo porque digo, bueno, digo, a ver esto de... a ver, el sistema de combate de los juegos estos de Batman es una pasada. Pero yo quería verlo por el tema de, bueno, que se supone que llevas armas, ¿no? La espada, el arco y tal. Digo, a ver esto cómo se integra en este tipo de combate. Y la verdad que es una pasada. O sea, el combate es genial. Es un combate divertido, directo, pasan cosas. Lo típico, ¿no? Que te ven en varios enemigos, bloqueas a uno, le vas al otro. Cuando uno está en el suelo aturdido vas a rematarle. Luego hay combos que, si compras ciertas mejoras, que también ahora hablaremos de eso, te permiten hacer, pues, un movimiento especial, de ejecución o un ataque rápido. Cosas por el estilo, ¿no? Que son cosas que puedes adquirir a lo largo de la aventura y que hacen que en determinadas situaciones, pues, el combate cobre todavía mucha mayor espectacularidad. Y la verdad que está muy bien. El jodio que tiene Sigilo, esto lo comento brevemente. Vamos a ver. El juego, no quiero desvelar nada de la historia porque es que justo al inicio del juego ocurre ya una cosa bastante importante. Entonces eso no quiero romperlo para quien lo quiera jugar. Pero ocurre una cosa bastante importante y hace que el personaje, por así decirlo, el personaje protagonista esté vagando entre el mundo real, el mundo normal y el mundo de los espectros. Que para los que hayáis visto también las películas sabéis exactamente qué tipo de estética tiene el mundo este de los espectros y tal. Y la verdad que lo han reflejado muy bien, hay que decir. Entonces, el personaje, digamos que para localizar la posición de los enemigos puede utilizar, que de hecho es con el botón izquierdo, puede utilizar el paso al mundo de los espectros y entonces te aparece como una especie de radar en el cual te indica la posición de los enemigos. Que hay distintos tipos de enemigo. Es decir, hay enemigos que son orcos regulares, son Uruks, son los Urukhai, que seguramente los que hayáis leído el libro o visto las pelis también sabéis de qué va el tema. Son orcos, pero son Urukhai. Son orcos más fuertes, por así decirlo. Y entonces hay orcos que son de rango normal, pero luego hay capitanes. Esto es una cosa chulísima. Hay capitanes dentro del juego. ¿Qué significa esto de los capitanes? Que son enemigos, pues por supuesto mucho más peligrosos, mucho más difíciles de eliminar y hay que ir a por ellos en determinados momentos de la partida para seguir la historia principal o para hacer misiones alternativas. Hay que ir a por los capitanes orcos. Que normalmente antes de ir a por un capitán tienes que limpiar la zona o si estás rodeado a lo mejor todo con arqueros, pues tienes que eliminar primero a los arqueros, en fin. Eso ya dependiendo de la misión en cuestión. Pero que el juego está muy bien hecho porque dentro de que son todo orcos, no son todos iguales. Y eso está muy bien, porque te da una cierta sensación de que te estás enfrentando a jefes y eso pues le da siempre mucho mayor dinamismo a lo que es el juego en sí. Entonces, utilizando el sigilo te indica la posición de los enemigos y dependiendo del color que tengan los enemigos que te aparecen en ese modo espectro, pues puedes saber si son simplemente urujai normales o son capitanes. Por ejemplo, los capitanes son de color rojo. Hay por ejemplo enemigos que puedes interrogar, que esto es una cosa muy chula. Los interrogas y te dan información acerca de dónde está situado un capitán en cuestión. Porque claro, yo os estoy hablando de cuando un capitán lo tienes en el campo de visión, más o menos. Sin embargo, de otros porque si están muy lejos en el mundo, pues a ver cómo los encuentran. Entonces, puedes interrogar a ciertos enemigos y te dicen, pues tal capitán está en esta posición. Y la verdad que eso está muy bien. Entonces, bueno, lo que es el combate es muy, 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 muy parecido a la saga Batman. Tenemos el bloqueo en el botón Y, tenemos el ataque en el X, tenemos el... bueno, un botón que sería también por así decirlo cuando utilizamos el arco, el gatillo izquierdo hace que saques el arco, que creo que lo llaman modo a distancia en el juego, y con el gatillo derecho disparas. Pero, cuando no tienes el arco equipado, es decir, si no pulsas primero el gatillo izquierdo, con el gatillo derecho entras en modo sigilo. Y el modo sigilo lo puedes utilizar tanto en el mundo de los espectros como en el mundo real, ¿vale? Y esto pues evidentemente te permite avanzar, porque en ciertas zonas hay un montón de enemigos, y esto es una cosa muy importante y que me ha gustado mucho el juego. Hay grupos de orcos que son bastante reducidos. Grupos a lo mejor de 3, 4, 5 orcos, ¿no? A esos más o menos los puedes eliminar aunque te enfrentes a todos a la vez. Pero luego hay zonas en las cuales a lo mejor hay, yo que sé, 10, 15, 20 orcos, entonces claro, no te puedes lanzar allí al fango, ¿no? No te puedes tirar allí de cabeza ahí con la espada en lo alto porque te van a fulminar. Son muchísimos y te van a fulminar. Y me ha gustado eso, ¿no? El toque ese de que puedas utilizar en ciertas zonas el sigilo para planear la estrategia, para acercarte a una zona que te interesa o que sabes que hay una misión. No sé, el juego en ese sentido tiene una... Lo que consigue de esa manera es que te sientas dentro de un entorno hostil. Y eso también me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho del juego. Y bueno, pues eso, que la acción es muy directa en el combate y la verdad que eso es un acierto porque la gente que a lo mejor no está muy metida en este tema de Tolkien y tal, de la Tierra Media, pues seguramente, aunque no conozcan nada de eso y aunque no les interese nada de eso, pero el juego de por sí, a nivel de historia, a nivel de contenido y a nivel jugable, pues es un juego bastante redondo, creo yo. Y eso, pues, eso es lo primero. Es decir, luego que lo quieras meter todo dentro de un universo con una historia o con licencias o lo que sea, perfecto. Como si quieres hacer esto, yo qué sé, de la saga Terminator. ¿Vale? Me da exactamente igual. Ojalá, 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 ojalá lo hiciera. Pero me refiero que luego tú puedes meterle la historia que quieras, si quieres que esté ambientado en el universo de Tolkien perfecto, pero que el juego de por sí, por sí mismo, a nivel jugable, a nivel de mecánicas y todo, pues tiene que estar bien y este juego lo está. Una cosa muy chula que tiene el juego también. Tiene, por supuesto, un toque RPG. ¿Vale? Tiene un toque sandbox RPG, el personaje va mejorando. No solamente el personaje, sus habilidades, sino también las armas que tenemos, la espada, el arco, la daga y tal. También se le pueden colocar runas. De hecho, las runas para las armas, que son unas mejoras para cada arma, hay varias, ¿vale? Se van consiguiendo cuando matamos a los capitanes. Es decir, al matar a un capitán, te da una runa y esa runa se la puedes incorporar. Y bueno, pues las runas son distintas mejoras, ¿vale? Pues a lo mejor hay una runa que te dice, bueno, pues mejora la precisión del arco en más dos. O mejora el... ¿qué nombre tiene la...? Bueno, no sé qué nombre le da. Es que el arco tiene un número de disparos limitado. No sé si se llama puntería élfica o algo así, ¿vale? Entonces, a lo mejor incrementas el número de disparos que puedes hacer con el arco, ¿no? Pero bueno, que son mejoras en definitiva para las armas. Y luego tienes otra categoría totalmente distinta, que es la mejora de habilidades. La mejora de habilidades se hace con puntos de habilidad. Y los puntos de habilidad se consiguen con puntos de experiencia, que por supuesto los consigues al eliminar a distintos enemigos. O al completar misiones, por supuesto, pues no sé. Si eliminas a un enemigo que es, vamos a decir, un enemigo normalito, pues te dan poca experiencia. Si completas una misión en la cual matas a un capitán, pues seguramente te van a dar bastante experiencia, ¿no? Entonces, sumando todo eso, pues vas consiguiendo puntos de habilidad. De hecho, te aparece un indicador y te dice, para el siguiente punto de habilidad te faltan no sé cuántos puntos de experiencia. Es decir, como en un juego de rol de toda la vida. Y tienes distintas habilidades y de hecho tienes habilidades tanto para el mundo real como para el mundo de los espectros. Y la verdad que está bien, ¿no? Cada, cada, digamos que cada mundo, cada forma de ver las cosas tiene su propia rama, su propio árbol de habilidades, ¿no? O sea, que perfecto. Y qué más, bueno, también hablar un poquito del mapa del juego. El mapa del juego está muy bien. Se nota que hay bastante contenido y lo que digo, hay misiones secundarias que si quieres las haces y si no, no. Eso ya cada uno de la manera que quiera alargar el contenido del juego. Yo de momento estoy haciendo misiones secundarias. Las estoy haciendo porque tengo entendido que el juego tampoco es demasiado largo, que no es un juego de 100 horas. Y a mí un juego de este tipo, pues la verdad que me apetece alargarlo un poquito para saborearlo mejor, ¿no? Y bueno, pues entonces estoy haciendo misiones secundarias también para tomármelo un poco con calma, aunque tarde mucho más tiempo en terminar el juego. Pero bueno, pues lo saboreo mejor, como digo. Además, es un universo que a mí en concreto es que me gusta muchísimo, por tanto, pues bueno, lo voy a hacer de esa manera. Pero bueno, que cada cual puede tomárselo también como le apetezca. Y esto también pues me parece un acierto, ¿no? Ofrecer distintas maneras de disfrutar del juego. Y luego, bueno, pues hay muchísimos detalles, hay muchísimas cositas que se nota que son guiños a lo que es el universo. Me acuerdo, por ejemplo, no sé si más o menos en la primera hora de juego, cuando empiezas a infiltrarte en los primeros campamentos y tal, para ir a las primeras misiones, pues me acuerdo, por ejemplo, de una frase que se me quedó, que estaban unos orcos, un grupo de 4 o 5 orcos, ¿no? Allí alrededor de una fogata, es para que veáis los detalles que tiene el juego. Alrededor de una fogata, con una, bueno, pues con un caldo o algo así. Y entonces me acuerdo de que un orco dice, la única comida que queda es pescado podrido. Me refiero que para todos aquellos que conozcáis el universo, sobre todo si habéis visto las películas, que quizás lo que más vida ha hecho que cobre este universo de Tolkien, si habéis visto las películas, pues entonces decís, hostia, es que esto me recuerda muchísimo a eso, ¿no? A las películas precisamente del Señor de los Anillos o a estas del Hobbit que están saliendo ahora, ¿no? Y la verdad que está muy bien. También una cosa que tiene el juego y que a mí personalmente me ha gustado bastante, es que también hay unas monedas, porque os he dicho lo de las runas y los puntos de experiencia. Pero también hay unas monedas que también te permiten mejorar ciertos atributos en el personaje. Y bueno, pues eso está bien, ¿no? Realmente lo que tiene el juego es bastante contenido, sobre todo si se hace la parte secundaria. Yo por lo que estoy viendo, por supuesto yo no me lo he completado ni de coña, pero que estoy viendo yo que entre lo que son misiones principales, secundarias, desafíos, hay una cosa que se llama desafíos, a lo mejor en una zona en cuestión, pues puedes, yo que sé, a lo mejor te dicen, mata 5 aves, o mata 10 arañas, o lo que sea, ¿no? O mata un número determinado de enemigos. Entonces con eso pues consigues un desafío que también te da pequeñas mejoras, ¿no? Pues a lo mejor te da también puntos de experiencia, por ejemplo, ¿no? No sé, que el juego en realidad que a pesar de que, quiero decirlo, ¿eh? No es mi juego perfecto del Señor de los Anillos, para mí el juego perfecto del Señor de los Anillos sería otra cosa, pero bueno, pero creo que han dado muy bien en la tecla de hacerlo. Agradable, es decir, que le pueda gustar realmente a los fans del universo del Señor de los Anillos, pero también accesible para la gente que en este caso, pues no conozca mucho o que no le interese mucho, ¿no? Digo que no es mi juego ideal del universo del Señor de los Anillos porque para mí, pues a lo mejor sería, esto ya es un poco divagar, ¿vale? Pero para mí, por ejemplo, pues sería, no sé, imaginaos, para los que conozcáis el tema este de la Tierra Media, ¿no? Sabéis que conviven distintas razas, pues los medianos, que en este caso pues son los hobbits, están también los enanos, los elfos, los hombres también, por supuesto. Pues imaginaos que empieza la aventura en Hobbiton, por ejemplo, y tenemos que hacer una primera parte de la aventura, pues no sé, ir hacia el norte, a las tierras del norte, que es donde viven los enanos, en las minas y tal, a conseguir una armadura especial, ¿no? Porque sabéis que los enanos trabajan con la minería, con materiales muy resistentes, fabrican armaduras extraordinarias y tal. Pues imaginaos todo ese viaje hacia el norte, ¿no? De la Tierra Media, pues imaginaos pasando por bosques, ríos, es decir, paisajes increíbles, ¿no? Es decir, que hubiese una gran variedad de registros, de paisajes, visitando toda la extensión de la Tierra Media, ¿no? Lo que es el mapa de la Tierra Media, que seguramente mucha gente lo conocerá, ¿no? Por el universo este del Sino de los Anillos, como digo, pues imaginaos ese mapa, pateárselo de arriba a abajo, pero literalmente, de arriba a abajo. Imaginaos un Skyrim multiplicado por 50, que yo sé que es imposible, ¿no? Pero imaginaos multiplicado por 50 y que tuvieseis que hacer una aventura que la historia principal durase, yo que sé, 100 horas o 150 horas, algo por el estilo, ¿no? No sé. Bueno, pero es que esto ya es mi gusto personal y porque digo que es algo que me... Claro, es que yo con estas cosas soy exigente, como por ejemplo con Star Wars, ¿no? Que sabéis que ahora hace poquito ha salido el trailer este del episodio 7, que se estrena a finales del año que viene. Y también, pues claro, si hiciesen alguna vez, ¿cómo sería mi juego perfecto de Star Wars? Aunque hay algunos que están muy bien, pero ¿cómo sería mi juego perfecto? Pues bueno, pues que tuviese el sistema de evolución de personajes de Caballeros de la Antigua República, pero que luego tuviese toda la parte de combate de los juegos que se desarrollan en el espacio, ¿no? De todos los X-Wing y tal. Pues todo eso, ¿no? Y luego que tuviese una historia increíble de una batalla contra el... Bueno, la batalla del Imperio contra los rebeldes y que si los lores Sith, en fin. Que ya cuando te gusta mucho un universo en concreto, pues claro, ya exiges algo más, ¿no? A mí este juego también me ha gustado mucho, eso quiero decirlo. Pero bueno, esto viene a colación del comentario que he hecho de que si fuese mi juego perfecto del Señor de los Anillos sería de otra manera distinta, ¿vale? Pero bueno, ya está. Que es un juegazo, que es lo importante, que me ha gustado mucho, que me parece 100% recomendable, tanto para la gente que conozca más del universo Tolkien, como la que no conozca mucho o no conozca nada incluso. Y bueno, pues que es un juego sobre todo muy jugable, que a nivel técnico cumple bien y que es divertido. Que la historia es interesante, que la historia engancha. La historia es una historia de venganza, ¿vale? Ya digo que no quiero entrar en detalles de ningún tipo, pero es una historia de venganza y bueno, pues es una historia que ya desde el mismo inicio te plantea una situación que te apetece. Te apetece ver cómo se desarrolla los acontecimientos, te apetece internarte ahí en esa batalla, ¿no? Contra los orcos, que son los que tienen bastante plagada todo lo que es la zona de Mordor. Y por último, que no lo he comentado, pero también interesante, el juego tiene, como os he dicho al principio del análisis, una base de datos, es decir, tiene fichas que puedes consultar de información, ¿no? Pues como os he dicho, pues yo no sé, pues el monte del destino, la puerta negra, todo lo que es el tema de Gondor, pues por ejemplo, Barad-Dur, que es la torre de Sabro, también te vienen fichas de personajes, esto también está en la saga Batman, ¿vale? Por eso digo que hay bastantes similitudes. Por ejemplo, hay fichas de personajes, ¿no? Pues de los que te vas encontrando a lo largo del juego, te aparece información, ¿no? Fichas pues te dice un poquito acerca de ellos y tal. No sé, o sea, que en ese sentido, por eso digo que lo bueno es que quien no conozca nada, no hay problema porque de todas maneras te viene todo explicado perfectamente en la base de datos que tiene el juego, así que bueno, yo creo que es un juego muy bueno y a mí me parecía pues un juego que tenía que estar bien, que tenía que estar muy bien y de hecho pues no me ha decepcionado para nada y bueno, pues lo seguiré jugando a ver cómo avanza la historia y yo creo que bueno, que si no lo tenéis y lo podéis conseguir a un buen precio, pues yo os lo recomiendo. Es cierto que el juego ha salido en plataformas también como digo, de generación anterior, de Xbox 360 y Playstation 3, así que bueno, también es un juego que lo podéis jugar casi todos los que estéis viendo este análisis porque todos vais a tener en una consola de nueva generación o una de las anteriores, ¿vale? así que bueno, pues ya está, oye, que cualquiera de los que lo hayáis probado y tengáis impresiones, pues también me las podéis comentar por supuesto y nada, pues os lo dejamos aquí este en principio, este vídeo se lo vais a ver en domingo por la mañana, ¿vale? y nada, pues no me he llegado todavía a la edición Master Chief de la saga Halo y estoy ya un poquito mosca, no sé qué está pasando pero no me ha llegado y claro, mi intención si llega esta semana, pues el domingo que viene por supuesto tenemos el análisis, ¿vale? y si no, pues ya veremos lo que se puede hacer, ¿vale? por lo menos Sombras de Mordor era uno de los que quería tener aquí antes de terminar el año y nada, pues eso, que aquí a pasarlo bien, que tengáis una muy buena tarde, que vaya muy bien el día y sobre todo pues eso, a jugar mucho a lo que tengáis a mano y si tenéis este Sombras de Mordor, pues lo dicho, que me dejéis vuestras impresiones de lo que pensáis acerca del juego, ¿vale? pues venga, un abrazo muy grande gente, gracias por estar ahí, hasta luego un abrazo muy grande gente, gracias por estar ahí, hasta luego